Volvieron a robar en una joyería del Cantón Chorteleg de la provincia de la Suay. Delincuentes en un grupo de cinco personas, la tarde del viernes, ingresaron a una joyería del centro cantonal y al mínimo descuido de las personas que atendían en la joyería, robaron un lote de anillos. El hecho quedó registrado en imágenes de cámaras de videovigilancia. Algunos ciudadanos habían procedido a perjudicar a una de las joyerías del Cantón Chorteleg. Aproximadamente la alerta se realizó a las 13 horas e indican que es un lote de joyas. De igual forma eso ya está en proceso de investigación. La autoridad competente está realizando el procedimiento. Al percatarse, los perjudicados alertaron del robo y mediante información de los ciudadanos conocieron que los antisociales escapaban por la vía Gualaseo-Cuenca. Se inició la persecución que terminó con la captura de cinco personas, un hombre y cuatro mujeres. La policía de Gualaseo, conjuntamente con el patrullero que se encuentra ubicado en el sector del antiguo peaje de Chaquilcay, procedieron a interceptar a estos individuos. Se tratan de cuatro sospechosos al momento, cuatro féminas y un sexo masculino. Aproximadamente una de las ciudadanas de unos 25 a 35 años, el ciudadano de unos 35 a 40 años. La Policía Nacional, a través de unidades especializadas, levantaron inicios como parte del proceso investigativo. Las personas detenidas fueron puestas bajo órdenes de la autoridad competente. La Policía Nacional al momento se encuentra realizando el respectivo procedimiento. Agradecemos a toda la ciudadanía del Cantón Chordelé que procediera a colaborar con la información para proceder a la aprehensión de estos ciudadanos. Hasta el cierre de edición, la Policía Nacional continuaba con el levantamiento de información y no se contaba con un informe oficial sobre tal procedimiento. También se desconoce el origen de los detenidos, los indicios que fueron levantados y si estas personas cuentan o no con antecedentes penales. Juan Andrés Once, Unción Televisión.